Ahora si, nuevo video, nuevos retos Miren, tomando la catalaya Y no llegamos la... Se molesta uno un poquito Vamos a ver como va de lomo Este golpecito se agarró más de un combate viejo No le duele, hay guerrera Si, todo es guerrera Vaya, mañana como se va a levantarla Y mañana a las 5 de la mañana Imagínate Si, claro A las 5 de la mañana Ah, si, las 2 puertas Vaya, listo chicas ¿Quién va a tirar hoy? Yo tiro Va Chugar Uy, Chugar Recuerden que hay 200 juegos en... 200 dólares en juego Ok, chicos rojos los voy a poner al tanto Ok, equipo rojo los voy a poner al tanto La puntuación en este juego está de la siguiente manera Escuchen Escuchen La puntuación va de la siguiente manera El equipo rojo lleva 2 puntos ganados Y el equipo negro lleva 4 puntos ganados Eso quiere decir... O sea, 3 ganados pero 1 extra Eso quiere decir que si ustedes ganan otro más Y otro más se va a poner 4 a 4 Y luego viene el quinto Y en ese creo que se define porque hay una pareja menos Ok, entonces ahorita le faltan 2 puntos para empatar Pero si ellos ganan 2 puntos más Ahí se acaba el juego Así que, ¿listo? Listo, negra Se lanza el agua Nada, 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 nada Llega el aso Sube el aso Va rápido, va bien, se desliza Trastrivella Pero no, sigue subiendo Agarra la pañoleta Se tira Se tira Y luego tiene que escalar el aso Vamos a ver si lo hace rápido Lo hace despacio No sabemos Ya está gordo pero Va que está gordo pero Rebusca Sí Ajá, de dónde Ya subió Dale, dale Ya, ya, ya Corre, corre Eso Eso Corre 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 Cuántos Un beso con 8 Vuela Al nivel de los bichos delgados Sí Un beso Estos cocos, chuga Estos cocos Díjete que Estos buenos cocos Amor Ok A ver qué le ha pasado A usted Ha bajado los ánimos Sí, pero es que Porque ya me siento No, no, no Esto no existe El cansancio A esta hora Mire Apenas son las 2 y 20 Y hemos hecho 5 juegos O sea A esta hora No puedes bajar los ánimos ¿De qué te sirve? Que andas gritando en la mañana Y ahorita ya andas No hija No puede Mire otro que está calladito Es que es delcioso es Mire, mire los ánimos Mire, 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 mire Mire, mire ¿Qué ánimo va a hacer eso? Es que aquí no se puede bajar la guardia Hija Porque si usted va a hacer esos ánimos Todo el equipo lo nota Y empiezan todos a decaer también ¿Usted con qué le decía Que lucharan? Con huevos ¿Con qué? Con huevos Eso, con huevos Con huevos Ah, si va contra chuga Esto va a estar reñido Es que voy a decir No te voy a contar Ok, Buxo Tiempo Vamos, Chelo Usted puede Vamos, Chelo Vamos, Chelo Va bien, va bien, va bien Uh, va rápido Llegalazo Vamos, Chelo Vamos, Chelo Vamos, Chelo Vamos, Chelo Vamos, Chelo Vamos, vamos, vamos Eso necesita Ánimo Vamos, Chelo Solo por acá Solo por acá Está bien, está bien La pañueleta la perdió Perdió la pañueleta La encontró Trastrabilló pero no cayó Uy, 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 casi, casi Con dos Con dos Un minuto con cuánto Un minuto con qué Un minuto con dos Y esto que perdió la pañueleta un ratito Sí, la había perdido El lazo también había quedado mal Ah, se tiró yo solo Ganó ventaja porque se tiró a la primera Uy, las dos las pasó rapidísimo Ok, turno de Nayele tirar Ok Espérame, espérame, escuché, es de la comer Sí, es de la comer Se la come Se la come, vamos a ver Agua Agua, ¿qué es? Agua, se la va, se la va Ok Vamos a ver No vayas a caer, no vayas a caer ahí Agua, ¿viste? Ok, tiene un pulmón Pero tiene fuerza ¿Listo? Espérate, espérate No mereces La cara, la cabeza Para que no sientas nada No sientas dolor ni nada Nada, nada No tienes que sentir nada ¿Listo? Ok Vamos Vamos Vamos, Heidi Vamos, dale Vamos, Heidi Dale, dale, dale Dale, dale Rápido, rápido Tirate Vamos, vamos Dale, voy a poder Dale, yo lo quiero Dale Dale, hija Dale, hija Vamos Vamos, Capala Vamos Vamos, Heidi Vamos, dale A ver si logra subir Veamos si logra subir Dale, fuerte La mano Dale Rápido, rápido Dale Parate, parate, parate Es el chiquito Buenque Ah, acabado Dale, Heidi Ahí, eso Venga Esa Dale 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 Dale, dale Dale Esa Tirate Yo digo que los tubos le va a costar subir Es que ya no trae pulmón y ya no trae aire Los tubos le va a costar Sí, es que solo tiene un pulmón Yo digo que los tubos le va a costar Vamos a ver, vamos a ver No vaya a caer Dale, dale, dale Dale, dale Tranquila, tranquila Dale, dale Dale, dale Esa es la actitud Dale, dale Dale, suave Tranquila Tranquila Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, eso Dale, dale Eso Vamos Tiempo 1'42 Juela Está bien, está bien Para hacer tiempo de mujer Está bien 1'42 Y la Nayeli le responde ¿Con quién? Dale, Nayeli Eso hija, eso Va la capitana ¿Con quién te va a tocar a vos? Ya lo vi mujer para mí Ya sé que le exterminaron las mujeres a él Ah, pero como llama rápido Para nadar va Tiene que ser ella No No Miren, miren No, yo me la voy a quitar porque había la alante Esto chuca Tarjeta amarilla para el sapo por quitarse la camisa No se puede quitar la camisa No, mamá, no, no se puede, no se puede Porque es como que un equipo de fútbol se quite la camisa en el partido Te sacan tarjeta amarilla ¿Ya tenía el sapo una también? Ya tenía el sapo Ya tenía el sapo Ya tenía una ¿Ya tenía el sapo una también? Ya tenía el sapo una ¿Ya tenía el sapo una? Ah, sí ¿Y el sapo por qué fue? No, yo no tengo el uno una A ver, ay Allá hablo fue, allá hablo fue Allá hablo fue Allá hablo fue Allá hablo fue Allá está conmigo Allá se sacan las tarjetas, mire ¿Tarjeta amarilla por? Tarjeta amarilla por tratar de engañar al árbitro Todo, todo, todo No, aquel fue el que dijo Vaya abusos Va a subir, va Ya ve cómo subir, va Ok, al tiempo, negra Al pito ¡Vamos, Nayel! ¡Vamos, Nayel! ¡Vamos, Nayel! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! Cuando está gordito así, juega eso No puede nadar aquí, tiene pesada ¡Vale, Nayel! ¡Va a subir! ¡Va a tener pesada aquí! ¡Pirate! ¡Va a ir, espirate! ¡Eso! ¡Vale! ¡Dale, Nayel! Nada más rápido Pero la desventaja es que el pesor no la va a dejar subir ahí Va a ver No tiene fuerza de paso No tiene fuerza Vamos a ver si saca el capricho ¡Eso! Vamos a ver si saca el capricho ¡Arriba! Ah, sí, ah, no Ahora sí ¡Vámonos, Nayeli! 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 y la técnica esa que fue eso cuando había hecho que ya cuánto y ella la que ya web puya por tres segundos en la subida a eso de la pañoleta no hay una bicha avena eso es todo señoras y señores ya falta uno falta todavía todos los seis puntos creo que gana el punto el otro como van a gritar 44 o sea que se van poniendo los rojos en ventaja de verdad porque ellos llevan un jugador menos ok